...el mundo, se quedaron de manera permanente para dejar establecido un verdadero pueblo que se encaminó hacia el Perroeste. Pero antes de los judíos, todavía aquí existía una de las empresas exportadoras, productoras y exportadoras de bananos más importantes del mundo, la United Fruit Company. Una de las motivaciones por las cuales Trujillo pagó 50 mil pesos por todos estos terrenos para, según dice la fábula, donarlos a los judíos, porque no fue así. Lo cambió acá, lo digo a cambio de unas acciones de la Dominican Republic Service Association, la dorsa, que tenía aquí en su asiento en Nueva York. Una de las motivaciones fundamentales, cuando me parece que fue Arturo Loboroño, que le dijo a Trujillo, que esa finca varía mucho más de 50 mil pesos, porque solamente en hierros había mucho más de 50 mil pesos. Esos hierros, ¿cuáles eran? Los hierros de la United Fruit Company, productora y exportadora de dineros. Y Sosua se dio a conocer en el mundo entero, y eso quizás fue nuestro inicio en la difusión del turismo a nivel internacional, porque yo creo que en ese tiempo no existía mi Instagram, mi WhatsApp, mi Facebook. El dinero Sosua se dio a conocer con su gran tamaño en el mundo entero, pero además por Cabarete, que era un puerto, por donde llegaron los Kinsleys, por donde llegaron los Locuars y muchos inmigrantes extranjeros, y que conformaron el mayorazgo de Poca y el mayorazgo de Dávila, producían en Cabarete una de las naranjas más famosas del mundo, la naranja Cabarete. Probablemente que hayan sido estos frutos los que difundieron el bienestar de Sosua y por ahí comenzaron a venir gente de varias partes de la República Dominicana, siendo un turismo doméstico, porque fue tocado básicamente por los habitantes de Santiago y por los habitantes de Monca. Sobre todo los de Monca ocuparon la parte de Cabarete y los de Santiago la parte de Sosua. Tenemos los cerros de Sosua, que son frutos de ese inicio del turismo en Sosua. Pero además, recuerdo que en el año de 1982, recibimos una invitación siendo adolescente para asistir a una invitación que iba a dar el Ministerio del Turismo a través de una subsecretaria, que era como se llamaba en ese tiempo, y era justamente la cuenta en funcionamiento del Hotel Dr. Billings. Y ese Hotel Dr. Billings dio el inicio a este gran complejo que es hoy Playa Dorada. Pero esos turistas que iban a Playa Dorada se desplazaban hasta Sosua. El turismo de cruceo, muy floreciente en la década de los 80 y parte de los 70, con barcos, barcos como Evoen, por ejemplo, o Sosua of Norwalk, que traían miles y miles de turistas. Y esos turistas, al parecer, existía algún tipo de promoción interna. Desde que llegaban al puerto de Puerto Plata, venían para Sosua con un platito que traía manzana, traía uva, traía varios comestibles que ellos regalaban a los niños en la playa. Y se creó un negocio fundamental para esos cruceristas, que era la venta de flores. Pero era más dar la ayuda humanitaria a esas personas que iban a vender las flores. Porque tan pronto llegaban a los autobuses, las tiraban encima del autobús. Pero se copaba a Sosua, que es el turismo. Y a partir de ahí, eso tuvo un efecto multiplicador. Y Sosua se fue conociendo en el mundo entero. Pero Sosua es conocida por la United Fruit Company. Pero además, Sosua le explica al presidente Franklin Delano Roosevelt que debe convocar a los países en India, Francia, en 1938 para ofrecer ayuda humanitaria a los judíos. Y de 32 países que se reunieron en la conferencia del villano de 1938 solamente la República Dominicana aceptó otorgar 100.000 visas para que los judíos vinieran. Y ahí comenzaron las negociaciones. Tiene uno necesariamente que pensar que esos judíos que llegaron también eran, utilizaban nuestras playas, nuestros ríos. Y quizás esos fueron parte de esos primeros grupos turísticos que llegaron al municipio de Sosua. Pero también las tantas personas extranjeras que llegaron a trabajar con la United Fruit Company. Debemos recordar que la United Fruit Company llegó a la República Dominicana de Sosua en 1890 y se fue cuando comenzó la Primera Guerra Mundial en 1914 y dejó todos estos barrancoles que fueron utilizados por los judíos. Si nos vamos a la conformación de espacios de alojamiento y de servicio de comida, tenemos el Garden City que sí fue una creación de los judíos donde había cabañas y donde había un restaurante. Y la Corporación Sosua, que era un consorcio más que una corporación, que reunía a la cívica, que reunía a la compañera nadera, que reunía el colegio, la escuela que estuvo al Colón, que reunía a la sinagoga, que reunía a las cintas, que reunía el cine. O sea, todo eso era de la Corporación Sosua. Esa corporación Sosua era la dueña del restaurante Oasis. Y el cónsul en Israel, el cónsul de Israel en la República Dominicana, que vivió y murió en Sosua, Don Bruno Phillips, le compró varias de las propiedades a la corporación y dentro de esa propiedad estaba justamente el restaurante Oasis. Y ese restaurante Oasis se lo regaló a la señora que trabajaba en el servicio de su casa, que era Doña Carmen Matos, que era la esposa del señor Eduardo Vázquez, que fruto de la separación marital, Don Ernesto Vázquez se queda con el restaurante Oasis hasta que murió. Esas fueron las instalaciones como restaurante más importantes. Pero debo dar una anécdota para terminar, porque me dijeron que debió ser breve y debo hacer acopio a la frase de Matasada Garciano. ¿Verdad? Lo breve, lo bueno, si breve, dos veces vuelvo. La gran escritora dominico-americana, Julia Alvarez, escribió una serie de novelas que se llama En el Tiempo de las Mariposas sobre las Hermanas Mirabal, en una entrevista que le hicieron en Nueva York en inglés, relata lo siguiente. Dice que en un carro dazo que tenía su padre, ella que vino de vacaciones siendo una adolescente, le pidió prestado el carro dazo a su padre para venir hasta Sosua. Esos carros no tenían aire acondicionado. Se nubló, comenzó a llover, y no se podía manejar. Y ella tuvo que quedarse en una de las cabañitas de Gaston City. Ahí, cuando comenzó a llover corpiosamente y a tronar, había algunos señores que eran como una especie de guardianes que estaban bebiendo ron y ella se encerró en ese cuarto y ellos estaban tocando la puerta, forcejeando la puerta para abrir y pensó ella estuprarla, ¿no? Dice que ella se metió en el clóset con una libreta y ahí comenzó a escribir. Dijo, yo comencé a escribir en Sosua. Entonces, con esta anécdota, quizás cuando haya más tiempo podamos anular más ampliamento del turismo de Sosua. Pero por hoy, buenas noches. Muchas gracias.